Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. Cuando estamos grabando este podcast precisamente hace escasas horas, de hecho ayer se ha anunciado ya, Apple ha sacado sus nuevos dispositivos como cada mes de septiembre. Y en este iPhone 14, en iPhone 14 y iPhone 14 Pro Max, una de las grandes novedades como ya viene siendo la tónica últimamente en este tipo de dispositivos, están basados en las cámaras, ¿no? En los aspectos de fotografía y de vídeo. Y quién mejor para analizar y para hablar de todos estos avances que Rodrigo Rivas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al canal. Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Encantado. Ya sabes que yo. Hablar de esto, sin problema. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Como dice la canción, es llamar a Rodrigo y siempre, siempre sí, 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 sin problema. Digo al canal, no, al podcast, al podcast. Bienvenido al podcast. Lo que pasa que también, evidentemente, al ser una charla se emitirá probablemente en YouTube también. Por lo tanto, si queréis aguantar el suplicio de vernos las caras, que sepáis que aparte en formato audio, no os podéis ver el careto en YouTube. Rodrigo, se han anunciado los nuevos iPhone, iPhone 14 y iPhone 14 Pro Max. Novedades, como vean, haciendo ya, pues, la tónica, como he dicho, en cámaras, ¿verdad? Sí. O sea, desde hace ya unos años, cualquier smartphone, y más en los iPhone, la, digamos, la parte casi principal ya es casi como que fijados en la cámara. O sea, la mayoría de la gente. Es una declaración de intenciones esto. Y yo, bueno, ya lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Que están abriendo un poquito el camino en este aspecto los smartphones y que nos están diciendo, sobre todo, que tema de tamaños de sensor, que temas, digamos, más físicos pasan quizá a segundo plano, por lo que son más avances computacionales, avances por software, porque, claro, estamos hablando que es un dispositivo que sí, que dicen que el sensor, ahora hablaremos un poquito de las mejoras, una por una, te iré enumerando, que el sensor es un poquito más grande, pero sigue siendo un sensor de mierda, un sensor minúsculo, que realmente, un sensor así, que de las calidades, yo tengo el 13 Pro Max, y me parece ya un espectáculo, pero un espectáculo. Es un dispositivo que lo utilizo prácticamente a diario para mi flujo de trabajo, no para mis fotografías profesionales, pero, mira, por ejemplo, ayer estaba aquí en un estudio haciendo unas fotografías para una marca de pizzas conocida y a la empresa de comunicación le estaba pasando un montón de contenido a través del propio iPhone para crear contenido en YouTube, para Reels, o sea, son dispositivos que se usan en el día a día a nivel profesional y que te voy a contar a ti, que has sacado libros y trabajas con ellos. Claro, claro, es lo que te digo, y cada vez va más, y lo que comentabas es muy importante, es importante hablar mucho del software, que creo que la gente que viene de fotografía no está tan familiarizado con ello, con la importancia que realmente tiene el software en un aparato para que saque fotos, ya que, bueno, es verdad que viniendo de cámaras, pues normalmente se da mucha importancia al hardware, al tamaño del sensor, etcétera, etcétera, pero que la fotografía con el smartphone, el software, voy a decir que es, siempre lo he dicho, yo siempre lo defiendo, pero que el software es el, no voy a decir el 90%, porque no es verdad, pero en un, más de la mitad del éxito de las fotos de un móvil, tienen que ver mucho con el software, tienen que ver mucho. Y encima es que se están metiendo una, es que es una barbaridad las cosas que le están metiendo, que ahora iremos leyendo, pero veo que en micro, en nada, en imperceptible para el ojo humano, la de operaciones que hacen estos chips, porque esto no lo hace el sensor, evidentemente, pues lo hace el chip, el nuevo este, ya no sé por qué Bionic van, porque es la A16, el A16, pues estos chips que son ultra vitaminados de Apple, que realmente los hace las mil maravillas, hace una de procesos al instante que le hacemos el clic al botoncito, que esto es inimaginable para, en cámaras profesionales ya, de una cámara mirrorless, ya no digo reflex, una cámara mirrorless profesional, no es capaz, yo en esto de la fotografía computacional estoy muy a favor, porque lo uso en mi día a día, yo soy usuario, como sabes, de Olympus, trabajo a nivel profesional con Olympus hace años, y me estoy dando cuenta, y hace tiempo que me di cuenta que el tamaño no es lo importante, sino que es más importante incluso estos avances computacionales, y estos smartphones nos están dando la razón, no para decir si esto va a sustituir, que esto es otro melón, si esto va a sustituir a la cámara o tal, porque son para cosas distintas, y este debate para mí me parece estéril. Está muy vanido, ya sabemos claramente que van a continuar ambas dos cosas de la mano además. Exacto, es un debate muy trillado, ¿no? Esto de poder hacer bodas con el iPhone y poder tal, bueno, podrás hacer un tipo de cosas en una boda con el iPhone, por supuesto, que lo podrás complementar, podrás complementar el iPhone en tu flujo de trabajo y cada cosa para lo que es. Si te parece, antes de filosofar más en este aspecto de tecnología y de cámara y reflex y mirrorless y iPhones y demás, vamos a ver un poquito las novedades que han sacado en cuanto a cámaras, porque tenemos tres cámaras, tres sensores, y yo lo que estoy leyendo aquí, yo no vi la presentación de Apple, pero he leído algunas cositas. Bueno, lo primero hay que diferenciar entre la gama iPhone 14 y con iPhone 14 Plus, que es el iPhone, digamos, de gama más baja, si podríamos decirlo, porque tampoco es que sea tan bajo, ¿no? Y luego la gama Pro, que solo es el Pro, el 14 Pro y el 14 Pro Max, ¿no? O sea, esas son las dos primeras diferencias. Vale. El normal, digamos, que estaría yo por lo que he leído, está prácticamente igual que el modelo del año pasado. Es bastante parecido en cuanto, han mejorado un poco el sensor, han mejorado un poquito el procesador, sí que lo han mejorado porque han cogido el procesador, es un procesador, un A15, que es el que tienes tú con el, por ejemplo, con el 13 Pro, como tengo yo también. Un rayo. Está como un poquito vitaminado, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? Es ese, un poquito ese procesador como un poquito vitaminado y las cámaras siguen siendo dos. O sea, siguen siendo, habiendo dos sensores, que es una cámara angular, gran angular normal y un ultraangular. O sea, se vuelven a dejar el telefoto para el Pro. Para el Pro. Y son 12 megapíxeles en todas las cámaras. Exactamente, sí. Es verdad que han mejorado un poco los procesos porque al final el software, como va avanzando el software, tanto en iOS 16, con la actualización que tendremos en breve, junto con todas las mejoras que pueda haber con el, por ejemplo, esta opción que le han llamado fotón, fotogénico o fotónico o algo, fotónico, fotónico, fotónico engine, ¿vale? Que es una nueva forma que ha hecho, que, bueno, al final no dejan de ser procesos nuevos para conseguir mejor detalle, mejorar lo que es el rango dinámico y, bueno, al final no deja de ser procesador, ¿no? Pero en cuanto a sensores, un sensor un poquito mejor que el del año pasado en la gama del 13 y eso. Y es verdad que, bueno, luego el Diffusion, que es la característica que tiene el iPhone de poder sacar muchas fotos para luego unirlas y conseguir mucho más detalle en las fotos, también ha mejorado. Obviamente es un proceso de software, por tanto ha mejorado tanto en esta versión del 14 como en la del 14 Pro. Pero en hardware, más o menos, y a simple vista, podríamos decir que el 13 y el 14 son bastante parecidos. Vale, digamos que el 13 no sería, el 14 normal no sería una excusa a los que no se gusta la fotografía del vídeo cambiarnos de dispositivo por ahí. Donde sí que entra ya la chicha, lo gordo, es en el Pro Max, ¿verdad? Bueno, el Pro y el Pro Max. Los dos, cambia simplemente el tamaño, ¿verdad? Y la batería, me imagino. Yo, por lo que veo aquí, tiene 48 megapíxeles la cámara principal, que es la que tiene el sensor, la que siempre da la máxima calidad. Y después tenemos el teleobjetivo de 12 megapíxeles, que es equivalente a un 77 milímetros. Y el ultra gran angular, 12 megapíxeles también, ¿verdad? Que es equivalente a un 13 milímetros. Y el principal, veo que tenemos un 24 o un x 2 aprovechando esta resolución que nos dan los 48 megapíxeles, que podría ser, es un equivalente a 48 milímetros, pero con recorte digital. Por lo tanto, en esos 48 milímetros. Bueno, dicen, eso es una cosa que, de hecho, llevo bastantes meses, porque yo he dado algún feedback de vez en cuando. Y sí que es una cosa que volvíamos a querer. Sobre todo los que usamos mucho el móvil en fotografía, nos había, a mí que yo llevo usando toda la gama de iPhone desde el iPhone 4, me encantó el hecho de que ese teleobjetivo tuviera un 2x. El año que lo pasaron al 3x, que fue el año pasado, la verdad es que yo me quedé bastante, o sea, bien, pero como un poco desilusionado, porque el salto era demasiado extremo, ¿no? O sea, ya era un 3, entonces muchas veces en cuanto pasabas al, digamos, cambiabas de lente, se notaba mucho el salto. Y yo venía diciendo, ojo, es que el 2x, el 2x. Y lo han incorporado. Es verdad que es como una, han hecho una cosa por fotografía computacional en la que sí que es verdad que es un zoom digital, pero lo están haciendo mediante la información de ambas dos cámaras, consiguiendo mucho más detalle de lo que sería un simple recorte. Con lo cual está bastante bien. Hay que probarlo, también te digo que te digo. Sí, esto hay que probarlo y, evidentemente, hacer múltiples pruebas, impresión también, sobre todo, que es cuando se notan también todas estas cosas. 48 megapíxeles, Rodrigo, en un smartphone. Esta guerra de los megapíxeles en sensores tan, tan, tan pequeños. Claro, para todos aquellos que no tengáis claro esto del tema de los megapíxeles, contra más megapíxeles, más resolución, más información tenemos. Más podemos estirar, digamos, por lo tanto, hacer crops, impresiones y demás. Tendremos mucha mayor calidad, pero hay un peaje que siempre se paga cuando tenemos mucha resolución, que es la sensibilidad a la luz. Evidentemente, el fotodíodo es más pequeño, recoge menos luz, y entonces, en principio, en principio, tenemos que tirar más de ISO. Pero, en este caso, nos está diciendo Apple que, aun teniendo 48 megapíxeles, ojo, yo he leído por ahí, que tienes hasta dos o tres veces mejor recepción, mejor aguante de la luz. ¿Cómo lo hacen esto? Eso es porque... Lo que usan de software, ¿no? Eso es porque... Bueno, no, realmente eso, a ver, vuelve a tener una implicación dual, o sea, dual de hardware y software, pero la primera de... El quadpixel, que me he olvidado. Claro, es eso. Ahí se debe. Ahí es donde yo te decía que esa es la primera aplicación de hardware, en la que lo que hace es un pixel binning, llamado un quadpixel, que de toda vida se ha denominado pixel binning, que también te hace desde que se inventó. Y es eso, ¿no? Puedes rebajar a 12 para conseguir más luz teniendo fotodíodos más grandes. Por tanto, recibes mucha más luz gracias a eso. Eso te da una ventaja. Te da varias ventajas. Yo siempre he dicho que eso reconozco que es una ventaja si está bien hecho. Si está bien hecho es una gran ventaja porque te permite elegir en qué situaciones de luz te conviene tirar a 48 o te permite irte a 12, que ya 12 está bien. O sea, tienes una muy buena resolución. Entonces, en situaciones que hay mucha luz, puedes usar 48 perfectamente consiguiendo buena nitidez porque al final, con lo que te decía, con el Deep Fusion que tiene Apple al final y ese Machine Learning, que son estas dos cosas que tiene Apple al final, lo que haces es conseguir mucha nitidez con buena luz. Y eso te da la posibilidad de conseguir grandes ampliaciones si realmente las necesitas y las quieres. También te da la posibilidad de hacer recortes. Cosa que en los smartphones muchas veces, pues, es verdad que a veces se nos queda corto o porque necesitamos un poco más algún recorte y no la liamos. O hay gente que también quiere editar en exceso. Hay gente que le gusta, ¿no? Que si hago un montaje, que si hago tal, no sé qué. Y eso también muchas veces lo que hace es rebajar la calidad de la imagen, ya lo sabemos. Con lo cual, bueno, no deja de ser útil para tener una opción más. Y siempre y cuando tú tengas en mente lo que quieres hacer, pues, poder elegir, ¿no? Eso es una gran ventaja. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque, claro, y es que volvemos a lo que estamos hablando. Es que el software para mí es el, yo diría que el 90%, porque todas estas cosas que podamos elegir, el rebajar, el subir, el bajar, todo esto es una maravilla. Tú, esto de los 48 megapíxeles en un smartphone, eres pro, muchos píxeles, eres anti, muchos píxeles en un smartphone, en un sensor pequeño. Si está bien gestionado, como en este caso lo ves bien, ¿qué opinas? Tiene que estar bien gestionado, ¿eh? Sí que te digo que tiene que estar bien gestionado. Porque es un tema que a priori tú lo ves muy bien, pero el problema está en que esto requiere una gestión muy importante a la hora de revelar una foto. Cuando digo revelar es cuando un procesamiento del propio smartphone. Tiene que saber muy bien el smartphone que está recogiendo, qué tipo de información está recogiendo y procesarla bien. A priori es una buena idea porque yo siempre he dicho que cuantas más opciones tengamos y encima nosotros tengamos el control sobre ello está muy bien porque piensa tener 48 megapíxeles y disparar en RAW. Es que, o sea, quiero decir, no está nada mal. Y el RAW es pro-RAW, es verdad, que viene un pelín cocinadito, eso sí que hay que decirlo, que la gente lo sepa, que ese RAW de Apple es un pelín cocinadito, pero muy poquito. Poquito cocinadito quieres decir que ya viene con un poquito de triquiñuela, de trampilla, ¿no? Claro, pero esa triquiñuela viene porque muchas veces, claro, la fotografía computacional ha tenido que hacer algo ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una foto nocturna y o en modo noche, tú sabes que esa foto tú la dejas que automáticamente el modo noche empiece a realizar lo que tiene que realizar ahí solo, la puedes poner en RAW, pero sabes muy claramente que ahí ha hecho sus maravillas, ¿no? Su, como yo digo, su, ahí ha empezado a juntar muchas fotos, demás. Entonces, a ver, hay un poquito. Hay algunas fotos que tienen más, otras tienen menos, un poquito más de procesamiento, pero gracias al disparo en RAW siempre tenemos muchas más posibilidades de edición, eso es verdad. Claro, estoy viendo también las focales, bueno, las aperturas de diafragma son realmente bastante interesantes, tenemos en la principal es una apertura, por lo que veo, de f1.5, después la ultra gran angular f1.8, esto también lo han cambiado, ¿verdad? Eran un poquito menos luminosas, ¿no? Las de la generación anterior, creo. Un pelín, o sea, sí, siempre consiguen un poquito más. Un poquito más, ¿no? Ya es muy difícil, ya es muy difícil bajar. O sea, estamos hablando de aperturas en una lente muy pequeña. Por eso, por eso. La frontal también creo que lo han bajado a 2.2, la cámara frontal 2.2, 12 megapíxeles 2.2, yo creo que está muy bien. Sí, 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 sí. La verdad es que poco a poco es verdad que el hardware ya no avanza a esos pasos tan agigantados como avanzaba al comienzo, ¿no? Es verdad, pero el que avance un poco y ese software sea lo que realmente esté avanzando es lo que está haciendo que los resultados cada vez sean tan, 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 tan espectaculares. O sea, no hay duda. Yo no te voy a engañar, Rodrigo, de noche. Yo trabajo mucho con el iPhone y te lo he dicho, sobre todo para vídeo. Lo utilizo muchísimo más que en fotografía, la verdad. Fotografía para fotografía personal. De hecho, me abrí una cuenta en Instagram que era para fotografía personal, solo con iPhone y disfruto mucho. Tengo un montón pendientes de subir y de editar y lo estoy disfrutando mucho, fotografía con el iPhone, fotografía personal, pero no fotografío en condiciones de baja luz. De noche yo no soy llave nocturna y no suelo estar por ahí haciendo fotos, pero sí que sufre mucho el iPhone. Y esto de los modos noches a mí, no sé, no me acaban de convencer. Dos preguntas. Primero, ¿crees que con este teléfono ya podemos tener buenos resultados cuando la luz ya nos cae? Y segundo, ¿está de los modos noches a favor, en contra? ¿Van bien realmente? ¿Nos has probado bien? A ver, está claro que el sensor es pequeño. La fotografía computacional tampoco es, o sea, lo hace muy bien, pero es que no es magia. O sea, tampoco es hacer del día a la noche. Vamos a ser claros. Yo tengo muy claro que, por ejemplo, por eso hay que tener en cuenta que el smartphone no deja de ser también otra cámara más que tener en tu, digamos, en todo tu abanico, ¿no? Entre comillas. Yo a favor estoy. Estoy, pero es verdad que cada... Yo donde creo que tienen que ir es al que es cuanto más manual puedas ser. Cuando llegue un momento en el que tengas más control. Ya lo vas teniendo, ¿eh? Vas teniendo cierto control. Es verdad que no puedes elegir parámetros, pero ya vas eligiendo un poco la exposición. Con aplicaciones... Bueno, me estás hablando con la aplicación nativa, con aplicaciones de terceros. Sí que se puede. Ah, bueno, con aplicaciones de terceros, sí, claro, claro. Con aplicaciones de terceros tienes bastante más control, por supuesto. Pero me refiero en cuanto a los modos noche. Cuanto a los modos noche, ¿verdad? Que tú le das y, bueno, ya puedes elegir cuándo parar. Pero también es como hace Olympus. Que Olympus tú vas viendo la escena y cuando tú quieres paras, ¿no? Es lo que tiene esa situación, ¿no? Bueno, es una cosa en la que tiene que mejorar. Es ahí, ¿no? La tecnología va por ahí. Ahora es, yo creo que una baza en la que tiene que jugar el software. Que es donde realmente flaquea un smartphone ir mejorando cada vez. Y, hombre, yo te puedo asegurar que desde hace cuatro años ahora las fotos nocturnas... Han evolucionado una barbaridad, ¿no? Claro. De hecho, una de las grandes ventajas que tiene ahora los modos noche es que antes no ocurría es que realmente tú haces una foto, pero en realidad el móvil está haciendo varias fotos. Sí, sí, claro. Para luego solaparlas. Eso que consigues, cuando se solapan, lo que haces es reducir el ruido. Porque eso es una teoría digital de la de que cuanto tú solapas fotos, el ruido, como sea aleatorio, en fotografías aleatorio, si tú solapas varias fotos, vas consiguiendo que haya zonas donde realmente no haya ruido. Entonces, va a seguir habiendo ruido, por supuesto, pero rebajas esa cantidad de ruido gracias a la multiexposición. O sea, van avanzando y siempre van avanzando en software, pero basándose en software digital, de teoría digital fotográfica que ha existido siempre. Yo cuando empecé a editar y empecé a usar Photoshop, a mí me enseñaron hace mucho tiempo ese tema, el de que la multiexposición, cuando tú usabas multiexposición y ponías varias capas, conseguías reducir el ruido, por ejemplo. Entonces, bueno, es verdad que no estamos hablando de una... No estamos hablando, cuando hablamos de la fotografía con el móvil, no estamos hablando, quiero dejar claro que no estamos hablando de llegar al mismo punto por el mismo camino. A veces se llega por distinto camino al mismo punto. Eso es muy importante entenderlo. Porque, claro, cuando la gente compara una cámara de un móvil con una cámara al uso, el problema es que hay procesos que son muy parecidos, iguales, desde el principio hasta el final. Pero hay otros procesos que no son exactamente iguales, aunque consigas lo mismo. Eso es lo importante, entender eso. Por eso hay muchas veces que la gente siempre hace comparaciones cuando realmente hay ciertas cosas que es imposible de comparar porque no tienen el mismo proceso, aunque llegues al mismo punto. Claro. No, yo realmente creo que los avances en este aspecto de fotografía nocturna están siendo también espectaculares, aunque no soy usuario de esta disciplina fotográfica. Y estoy convencido que el margen de mejora que tú dices en los próximos años, porque tal como dices, a nivel hardware yo creo que ya casi, casi se ha tocado techo. A nivel software se está puliendo una barbaridad. Y yo creo que estos modos nocturnos, estos modos noches y el ISO, lo que es forzar la señal para tener más luz, porque al final todo lo que no podemos hacer por hardware no queda otra. Se tiene que hacer de esta manera. Yo estoy convencido que en máximo tres, cuatro años, hablar también de esto va a ser absurdo porque ya estará normalizado el que podamos hacer fotografías en condiciones de muy baja luz con un smartphone. Y eso va a ser realmente ya, bueno, una auténtica locura, creo yo. En cuanto a aspectos de vídeo... Ahí sí que te puedo asegurar que hay una gran, gran, gran... Hay un campo todavía por explorar increíble. Y sí, se está cambiando, se está evolucionando muchísimo. Mira, de hecho yo uno de los principales que el año pasado me hizo una ilusión brutal y por eso decidí comprarme el iPhone 13 Pro Max fue por el modo cine, entre otras cosas. Ya no tanto por el ProRes RAW o por el ProRes, perdón, que el ProRes RAW es en... estoy pensando en Olympus, porque realmente no he tal o no, yo he demasiado color cuando trabajo con el iPhone, no es para un tipo de trabajo tan profesional, sino para crear contenido y el modo cine normal que me saca ya me está bien. Y realmente aluciné con esto del modo cine, de poder cambiar la profundidad de campo desde el momento de la grabación y después incluso en Final Cut, me parece, me explotó la cabeza y realmente lo utilizo y estoy encantado. Las cámaras lentas que se pueden hacer directamente desde el iPhone, es una auténtica locura. Este año han hecho una cosa que a mí me... Ostras, me faltó en el pasado, que es incorporar en este modo cine el 4K. Sí que es cierto que solo con 24 FPS y con 30, con 24 y 30 frames, pero antes solamente teníamos... yo tengo en el 13 Pro, en el 13 Pro tengo solamente Full HD. Han puesto esta mejora en cine y han también... han hecho también, creo, un modo que hemos visto. Yo vi una imagen de un tío corriendo detrás de un tío. El modo acción, sí. El modo acción, que sustituye prácticamente totalmente a un gimbal. Es una estabilización que hay que verla, pero parece a priori. Y no sabemos... yo todavía no sé con qué cámara estará. La principal es la que tiene el estabilizador en el propio sensor, con lo cual es muy probable que sea con solamente esa. Sí, sí. Pero es increíble. O sea, ese modo... Es brutal. Hay que probarlo. Yo siempre digo que estas cosas hay que probarlas, pero de verdad, en vídeo, el iPhone no tiene rival. O sea, el iPhone, dentro de lo que es el mundo smartphone fotográfico, no hay rival. No hay rival por todas las opciones que hay, por lo bien que hace, ¿no? Por la codificación que tiene. Ya uses tú el ProRes o no, ¿vale? Pero hay... para la gente que lo usa, por ejemplo, esa codificación es el único smartphone a día de hoy que, por ejemplo, tiene ProRes. Con lo cual, bueno, hay gente que lo usa para usarlo como una cámara en donde meterlo en lugares como muy insospechados que no pueden meter otra cámara, por ejemplo, que pueda grabar en ProRes. Entonces, lo mismo. Es una cámara... Para mí, yo no grabo muchísimo. Cada vez grabo más, es verdad. Pero no soy una persona que, al final, mi cámara es más para foto, pero cada vez mi porcentaje mayor sí que va siendo más vídeo. Y te puedo decir que me parece un campo en el que va a haber una gran mejora. Ahí sí que va a haber una gran mejora porque todavía falta por explorar. A mí me parece una pasada. Yo esto que vi, ya te digo, de un tipo corriendo detrás de uno que iba en bici, un monopatín, no me acuerdo en qué iba. Y la estabilización que tenía aquí el iPhone ya de por sí tiene muy buena estabilización. Y es que el que tengo yo tiene una estabilización brutal. Pero es que con este modo, ¿cómo se llama? ¿Modo acción? ¿Has dicho modo...? Con este modo de acción me parece que es una auténtica locura y esto sí que tengo también muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. Yo, de hecho, el iPhone es que ya lo utilizo muchísimo. Lo que para mí tienen que mejorar, que dicen que van mejorándose en el micrófono, que sí, que dicen que te aísla y demás, pero sigues necesitando micrófonos externos. El día que puedan hacer algo, que no me cabe duda, que van a hacer también algún micrófono tremendo para poder bloguear bien y demás, para mí es un dispositivo indispensable porque encima está sellado también. También. Tiene una certificación, no es la de Olympus, por ejemplo, pero no sé cuál tiene ahora, no sé qué IP tiene, no sé si tú lo recuerdas. No, no lo recuerdo, pero, hombre, te permite, a ver, no mucho, pero te permite algo. Pero es un móvil que estás grabando, estás creando contenido, se te cae a algún sitio, ya no solamente resistente al agua, sino resistente a golpes. Y de esto sí que doy fe, porque mojarlo no lo he mojado mucho, pero le he pegado unas hostias al 13 Pro, pero unas hostias, y realmente resiste mucho que vayas grabando y se te moje. Todo esto al final lo convierte en una herramienta que para mí, para creadores de contenido, es brutal, es espectacular. Sí, sí. Al final, para mí es una navaja suiza. O sea, es que es una navaja suiza. Sí, sí, tal cual. Rodrigo, ¿para quién recomiendas que se dé el paso a este iPhone 14 Pro? Hablamos del Pro, porque ya hemos dicho que el 14 trae especificaciones muy, muy, muy similares a las del año pasado. Pero este Pro, ¿crees que merece la pena dar el salto el que tenga un 13 Pro como yo y como tú, que también lo tienes? ¿No me has dicho el 13 Pro? Sí. ¿Tú darás el salto? Yo sí. ¿Tú sí? Sí, yo sí, porque a falta de tener que probarlo, pero yo sí que lo haré, porque creo que ese avance de los 48 megapíxeles puede ser muy interesante explorar esa tecnología. A ver, piensa también que yo siempre digo que yo soy una persona un poco extraña dentro de tanto de la gente normal, o sea, por cambiar, de tener que cambiar de móvil dentro de mi trabajo, de nuestro trabajo más bien, porque al final mi cámara, una de las cosas por las que yo realmente me gano el pan, es una de las cosas, entre otras también, pero un porcentaje también alto, es con la cámara del iPhone. Entonces, claro, mi problema está que los móviles cambian tanto, tan rápido, las tecnologías son tan nuevas, que encima además, debido a los trabajos que yo hago y también debido a que luego también doy docencia, pues ambas dos cosas unidas me hacen siempre tener que estar muy entre comillas a la vanguardia a costa de mi bolsillo, desgraciadamente. Pero sí, a mí sí, yo sí, sobre todo porque veo que no es tan continuista como la gente cree este 14 Pro, no creo que sea tan continuista porque ya solo el hecho de que haya ese cambio en el sensor principal, ya deja patente que no hay continuidad, o sea, no es una continuidad como decir, es el mismo sensor, ya hay un cambio de sensor. Claro, es que es lo que te iba a decir, no es una mejora de sensor, es un cambio, ¿no? De sensor. Totalmente, claro, es un cambio nuevo, es un sensor de 48, nunca había habido un sensor de 48. Por eso digo que no es mejora, es cambio radical de sensor. Claro, es que hay gente que te dice eso, ¿no? No, es que tiene el mismo sensor, aunque sea un poquito mejorado, que siempre lo mejora. No, es que este sí que es un sensor totalmente nuevo. Claro, entonces tú solamente por la resolución, por el tema de los juegos que nos puede dar cada 48 megapíxeles, ¿tú lo recomendarías para alguien que realmente utilice el teléfono? Si eres una persona que realmente tu trabajo, o sea, el móvil está dentro de tu flujo de trabajo, para ver, a ver, flujo de trabajo, entendámonos, no estoy hablando de que... O eres un friki, tienes el dinero por castigo. Bueno, eso por supuesto, pero que tienes el móvil como parte de tu flujo de trabajo y que tú sabes que realmente es una parte que te puede, te va a dar, te da algo de dinero con él, yo creo que sí. Sé que es caro, pero si tienes el 13, el 13 Pro, pues oye, ¿cómo no se venden tan mal? Que es la gran ventaja que tiene Apple. Sí, también, mira, eso te lo iba a decir. También hay gente que dice que la mejor manera de tener el iPhone nuevo es comprártelo cada año, porque es la manera de perder menos dinero, como se devalúa poco. Que sepáis, gente, que aparte, estaros atentos a Wallapop, que de aquí nada tendréis el móvil de Rodrigo Rivas ahí a la venta, porque... No, no lo sé, no. Les quiero decir, a priori, seguramente mi intención es tenerlo. Quiero decir, no sé si... A veces, a mí, por lo que tengo, y esto también tengo una cosa, que es que a veces se lo dejo a mi familia. Mi familia, mi padre me dice, mira, te doy un poco de dinero y obviamente prefiero, aunque sea menos dinero, se lo dejo a mi padre, ¿sabes? Para que todo quede en familia y, bueno, a veces me tengo que gastar un poco más, pero... A mí me pasa lo mismo. Yo por eso me... Claro, es que yo pierdo mucha pasta por eso, porque esto que hace la gente normal, que lo venden en Wallapop y pierden muy poquito dinero, a mí me pasa lo mismo. Yo también siempre, en este caso a mi hijo, a algún familiar o algo, pues siempre hay esto y dices, hostias. Pero bueno, para la gente, me refiero que no esté en mi situación, a lo mejor en la tuya, más allá de lo normal, es que tengas un móvil que normalmente tiene muy buena aceptación, buena venta y su devaluación es muy poca, que eso es la gran ventaja. Oye, tema pasta, Rodrigo, ¿cómo crees que es justificable ya? Porque estamos rozando los 1.500 euros de partida, creo, hablando del Pro. Sí, no, ha subido en torno a 150 euros. Ha subido en torno a 150 euros en el Pro. Es verdad que la gama del 14 está más mantenido, creo que sube un poquito, pero no mucho, pero el 14 Pro está en torno a 150, ha subido más o menos. Claro, y otra cosa, el que se compre un 14 Pro que quiera hacer fotografías en 48 megapíxeles, que quiera grabar vídeo en modo cine en 4K, que quiera grabar en ProRes, necesitas, ojo, no el iPhone de salida de almacenamiento, necesitas al menos 500 y el mío es del de 512, como mínimo, creo que es el que... Hombre, yo siempre he dicho que la persona que vaya a grabar en ProRes, normalmente, va a ser una persona que esté acostumbrada a que las cosas que compre le cuesten dinero. Porque normalmente, vamos, claro, al final, cuando tú grabas en ProRes es porque eres una persona que suele grabar mucho vídeo. Y el vídeo, ya sabemos que conlleva mucho ecosistema a tu alrededor, y no es un ecosistema precisamente barato. Con lo cual, si realmente es una persona que graba eso, pues bueno, hombre, lo vas a notar. Bueno, te voy a decir que no porque es una hostia, grande en el bolsillo, pero que son gente que está bastante acostumbrada a que le digan cosas así. De hecho, cuando le dices que una cámara graba en ProRes y vale ese dinero, pues te dicen, ah, ¿en serio? ¿Sabes? Como te lo dicen como, ah, sí, solo. ¿Sabes por qué? Un regalito, un caramelito, ¿pero lo ves justificado para la mayoría de usuarios? No, para la mayoría de los justificados. No, no. ¿O crees que se les ha ido la olla? ¿Crees que se ha ido esto de madre? Creo que se les ha ido un poquito. Es cierto que está, a ver, sigo insistiendo que son 150 euros. En una cosa que vale tan cara, yo, se decía que iba a ser más caro, se decía que iba a ser todavía más caro por el tema de la inflación y también decir que es caro aquí, pero en Estados Unidos no ha subido tanto, ha subido muy, muy, muy poco. Casi está igual, prácticamente. Con lo cual, eso nos hace ver un poco la situación que es la que estamos aquí, claro. Bueno, sí, nos hace ver que somos los pringados de turno como siempre, que siempre somos aquí los que nos toca bailar con la más fea. yo lo recomendaría a ese tipo de personas que realmente tengan claro, sí que es verdad, que obviamente puedan sacarle partido económico, o sea, que lo saquen algo, o sea, que lo puedan rentar. O sea, porque la gente que lo haga por capricho me sabe, igual que hace muchos años podía decir, oye, pues mira, puede ser y tal, pero si es por capricho, es más, empiezan a ser precios bastante complicados de justificar. O sea, hombre, salvo que tengas muchísimo dinero y digas, pues mira, me voy a comprar lo que me da la gana, es como, yo que sé. No, hay gente, lo que te digo, que se cambia el iPhone desde siempre, cada año, igual que los MacBook, igual que todos los Apple Watch, y el que es fanboy, pues cada año lo compra y le da igual, y a lo mejor no le da igual los cambios, ni hace fotos, ni hace vídeo, pero simplemente pues es una manera de también tener dispositivos nuevos todos los años vendiéndolos actuales, los anteriores, porque se devalúan menos. Rodrigo, vamos a hacer una cosa, yo no me lo voy a comprar, pero me voy a esperar como tú sí, me voy a esperar a que lo tengas y que me des tus impresiones. Cuando me digas, Rubén, esto es la hostia, esto es la leche, se me pondrán los dientes que voy a rayar todo el suelo, igual me tengo que comprarlo, pero me voy a esperar. No, yo entiendo, lo entiendo porque, claro, hay gente que es lo que te decía, hay gente que tienes que saber si realmente la justificación o el avance real es algo que a ti te pueda rentar. Yo para mí en foto no, sería en vídeo, ¿ves? En vídeo lo del cine 4K, el modo cine 4K y lo del modo acción este me hacen ojitos, me hacen ojitos, porque ¿sabes qué pasa? Que yo grabo, por ejemplo, en el iPhone, miro de grabar siempre, perdón, en 4K, porque te va a recortar después. Claro. Siempre grabo en 4K, pero ¿qué pasa? Que si quiero meter algunos planos de modo cine, que a veces los mezclo, de modo cine con grabación normal 4K, ya no puedo, tengo que bajar siempre, siempre a Full HD. Nunca puedo lanzar un vídeo, digamos, en 4K y el poderlo lanzar en 4K aquí me llamaba un poquito la atención. Pues veremos a ver qué tal, a ver si consigo tenerlo pronto, que yo creo que veremos a ver, porque también tengo que hacer cálculos. Te puedo asegurar que no me lo voy a comprar tal cual en plan pre-reserva ni nada, en plan loco. En plan fanboy loco. No, no, no. No te vamos a ver en esos vídeos haciendo cosas 5 de la mañana o 4 de la mañana. Pero porque piensa que yo, a ver, yo fan fanboy no soy. Yo soy una persona que usa, como te he dicho, el móvil, porque para mí es una herramienta de trabajo y creativa que la cual yo le saco partido. Yo no, a ver, para mí no es un capricho de estos de que pueda tener como hobby irme ahí al Apple Store como hobby, como otro. Para que te aplaudan a la entrada. Por supuesto, eso no. Pero sí que es verdad que intentaré tenerlo lo antes que pueda para poder empezar a hacer cosillas en mi trabajo. Bien, pues entonces hacemos una cosa, Rodrigo, dejaremos, si te parece, desde que lo tengas, cuando lo tengas me avisas, si no te importa, me mandas un WhatsApp y ya está aquí. No sé si tendrá WhatsApp, ¿eh? O sí, ya, sí, es lo que menos lo tendrá. WhatsApp de mucha resolución. Me dices, ya tengo, ya ha nacido un niño, ya lo tenemos aquí, entonces dejaremos unos, no sé, unos tres meses, dos meses, tres meses y te vuelvo a invitar y haremos un podcast de Rodrigo que opina después de tres meses con el iPhone 14. A ver qué tal. Sin problema, cuando quieras te sabes que yo. Aquí voy. Ahí voy. Pues Rodrigo, miles de millones de gracias por haber estado en el podcast, por charlar un poquito de estos iPhones. Recordaros, por supuesto, que Rodrigo Rivas, aparte de ser profesor, y un magnífico fotógrafo, tiene también unos libros brutales. Explícanos tú qué libros tienes, Rodrigo, que yo los tengo ahí detrás en la estantería. Pues nada, dos libros de fotografía de móvil, la fotografía móvil que fue hace muchos años ya, de 2015, pero bueno, sigue teniendo su valía. Uno, luego está el de fotografía de calle y luego el último libro de fotografía móvil que es aquí. También fotografía con móviles. Que me encanta, que lo tengo ahí detrás y me encantó. Pues lo dicho, ya lo sabéis, vuestra librería de turno, Amazon, donde queráis, ahí están los libros de Rodrigo Rivas. Y nada, que miles de millones de gracias por haber vosotros también aguantado el chaparrón, el podcast, por haber aguantado el suplicio de vernos las caras que nos estáis viendo a través de YouTube. Recordaros que todos los lunes a las 7 de la mañana tenéis religiosamente podcast, los martes en Patreon, que sabéis que es la plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa. Tenemos nuevo contenido siempre desde octubre del 2019 sin parar de lanzar contenido en Patreon formativo y en YouTube, que es donde es free by the face, por la partilla, decirlo como queráis, todos los miércoles a las 6 de la tarde de YouTube, Badruina o Nieves, tenéis siempre, siempre contenido. También cuando tengo un poquito de tiempo hago un directillo en Twitch, como me aburro, pues digo, mira, también hago un directo en Twitch semanal, por lo tanto, Rubén, hasta la sopa. Miles de millones de gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.